Y empieza así cosas y el hombre no entiende nada, bueno, 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 bueno se pone peor. ¿Qué hago, Señor? Revelame. La mato para que se vaya tu gloria, Señor. Te la llevas o te la mando. Vamos a facilitarle la cosa a los hombres. ¿Estamos de acuerdo, mujeres? Una sola información a la vez. Y eso es muy importante. No le hable que esté viendo televisión. No lo mande a visitar a nadie. Porque estos hombres no traen el mandado. Y te dice, vaya a visitar el primo que lo operaron a la mamá. Y el hombre va y va y ve y ve al enfermo y le pregunta ¿cómo está? Y el enfermo dice, ¿qué? Y si es otro hombre, no habla. Y si hay un juego de fútbol, menos. Cuando llega, ¿fuiste? ¿Cómo salió el hombre? Bien. ¿Cuántos puntos la agarraron? ¿Cuándo le dan de alta? ¿Quién lo operó? ¿Quién lo ha ido a visitar? ¿Qué ha comido en las últimas 48 horas? Y el hombre dice, ay, mi hija. Ven tú, mi hija, ven tú. Porque a la mujer le gusta la información oportuna y verás, no es el chiste. Y vamos a hacerlo con un ejemplo para terminar esta parte. Los hombres que están aquí por forza, aquí en su cartera, para que ustedes vean la naturaleza del hombre. Esto es lo que más describe. Yo siempre he querido levanten su cartera, hombre, por favor, y pónganlo en alto. Ahí está la partida del gobierno. Ahí yace el presupuesto nacional. La mayoría de las carteras son iguales. Mismos colores, básicos. Marrón, negro, luminotinto. Y a este le quitaron la cartera. Mira la joya a este si le dieron duro. Esto es lo que le queda a este partido. Esta asamblea se lo chungó a todos. Señor presidente. Usted está bien. Usted está bien. Usted está bien. La asamblea gozando un puñete. Esto es lo que le queda, de verdad. Fue en vivo. Yo no sabía nada. Gracias, señor presidente. Bueno, conserve ahí eso. Y a la hora de lo dure. ¿Qué coloca el hombre en su cartera? ¿Qué es lo que le queda a usted? ¿Qué coloca el hombre en su cartera? Díganme. Documentos personales. Documentos personales. ¿Todos los documentos tuyos están aquí? Los más importantes. ¿Qué más colocan allí? Su cédula, las tarjetas. El dinero. El dinero cuando la asamblea la mujer le deja. La caleta. Una foto de la suegra. ¡Fuera, chus! Los hombres colocan en su cartera lo más importante. Lo básico. Ellos se mueven desde lo básico. Ellos se mueven desde lo que es prioritario. Ellos se mueven de lo que ellos establecen como prioridad a la hora de funcionar. Esto es práctico porque ellos no van a andar con un bolso pesadísimo. Ahora, mujeres, levanten su cartera. ¿No? A ver. A ver si hay alguna diferencia. ¿Ven? Pero yo era hermanita. Por allá había una grandísima. Está tan grande, pero aquella le ganó. Pásame esa madera para acá. Para que vean la diferencia de la mente del hombre y la mente de la mujer. Tranquila. Ya me voy a cerrar lo que voy a decir. Habrá alguna diferencia. Está pesa. El hombre es básico. Lo más importante. Lo que necesito, lo uso. Lo que no necesito, no lo necesito. Ahora, ¿qué voy a cargar perolés? Aquí no hay papel toalé. Perfume. Agua. Yo llevo a la mujer y la mujer lleva todo. Entonces, los hombres se mueven de lo más importante. La mujer que mete en su cartera, es todo. El hombre responde a lo más importante. La mujer responde. El hombre controla lo más importante. ¿La mujer quiere controlarlo? No. El hombre quiere saberlo. ¿Quiere saber lo más importante? La mujer quiere saberlo. Todo. ¿Quiere resolverlo? Todo. Vuelve loco al hombre. Todo. ¿Pelea? Todo. Un aplauso para la mujer. Hermanita, usted puede decirme, estamos en vivo, más o menos qué cosa usted tiene aquí. Porque aquí ya sabemos, esto es predecible, ¿sí? Si abrimos esta cartera, toda la mayoría van a tener lo mismo. Su cédula, tarjeta de débito, si tuvieran dinero, si le dejaron una foto que le metió la mujer allá, juro. Usted pone mi foto, ¿sí? Ya sabemos lo que hay aquí. Ahora, ¿cuál es mi gracia? Ahora aquí, ¿qué hay? Sombrilla, crema, joya sanitaria, papel de guerra, papel de toalés, papel de fax, todos los papeles por su casa. Y si es evangélica, biblia, tonso, comentario, dicho, nario, aceite, churro. Si pasó por ahí, consiguió el hinapán, treja el hinapán. Porque la mujer piensa en... Y por eso vuelve el hombre loco, ¿por? ¿Y usted me lo resuelve? Pero mi amor, vamos poco a poco. Pero el hombre tiene lo más importante. Los destinos de la familia están en esta cartera. Porque aquí hay de todo menos real. Aquí usted busca un celular y no lo consigue, esto se lo traga. ¿Ha usted dicho a un hombre que le busque algo en la cartera? ¿Dónde? ¿En cuál bolsillo? Hay que hacerle un mapa. Porque los hombres no entienden las carteras de la mujer. Pero Dios no mandó a entenderlas, Dios mandó a amarles. Dios mandó a los hombres que amayan a la mujer y que le provean y la protejan. Así que en esta cartera está el destino de la familia. Un aplauso porque nosotros llevan lo más importante. Y somos un equipo porque todo lo que falta, un aplauso para las mujeres. Entonces, tomen las manos y para él y que le hacemos un equipo. Para establecer el diseño de Dios. Amén. Somos diferentes, pero con un solo propósito. Somos diferentes, pero con un solo propósito. ¿Quién estableció el propósito? El que creó el matrimonio. Un aplauso porque mi casa y yo. Amén. Vamos a sufrirle con él. Amén. De ese aplauso fuerte al Señor. Fuerte. Vamos a estar. Vamos bien. ¿Están teniendo? Dios de Dios. Aleluya. En este momento, ¿verdad? Vamos nosotros a dar la palabra de felicitación a nuestra hermana pastora. A nuestra hermana Marta que está cumpliendo años. Vamos a declarar más palabras. Aleluya. 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 Aleluya.